Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura, esta noche en F10. Todos los partidos de hoy, el fútbol sigue en F10 con Gustavo López Suárez, 23.30 por ESPN. Gracias. 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 Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. Riverplay contra Huracán. Que envía un pelotazo muy largo Fertoli Atención Graba, lucha y gana Roma Señora Tocándola para la derecha Abre juego Así Trabando y quitando Fertoli Fertoli El toque Que envía un pelotazo muy largo Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Herrera Aquí a dividir Traba gana Fernando Tobio Fernando Tobio Aquí a dividir Enzo Pérez Díaz Forja El pelotazo largo Atención Pelota al medio Mete el envío largo La pellizca Enzo Pérez Díaz Díaz River Plate El partido está empatado 0-0 y es parejo Abriendo juego Valcentro va Señora A sacando el balón A dividir A dividir Le me llevó limpita la pelota Aliento Aliento Mucha marca Mucha presión No hay ideas claras Se cuidan mucho Primer tiempo Aburridísimo Huracán Está buscando Otros caminos Para llegar al arco rival Por cómo están parados Los extremos Parece que pretenden Más llegada por afuera Exacto Buscan jugar bien pegado A la línea Veremos cómo resulta Pablo Díaz Pablo Díaz Largo envío Enzo Pérez A sacando el balón A dividir Saba lucha y gana El derogado que tiene que hacerse Aliento Hace rato que están aprovechando El carril izquierdo Se repiten los centros De esa zona Insisten en atacar Por ese camino Quizás tuvieron al rival Y saben Que por ahí Pueden encontrar Alguna falencia La defensa va a tener Que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar Sobresaltos Mente el envío largo Martínez A sacando el balón A dividir Tiro demasiado Traba lucha y gana El pelotazo largo Pablo Díaz Allí cortaba De la cruz Se está bien Colocada Palo Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Enzo Pérez A ver aguantame esta Porque se viene de contra De la cruz Le perjudicó limpita La pelota La robaron limpita Aliendro De la cruz Herrera Cocaró Ojo con esta Atención Se duermen La regaló Cocaró Así va Ojo con esta Atención Martínez Díaz El encuentro No tiene goles Díaz Enzo Pérez De la cruz Allí Martínez Se está habilitado Y colocó Goal 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 River Un ataque inconcluso Inacabado De algo Que genere Un conflicto Defensivo Y esa es la gambeta Una de las formas Les decía Estamos viendo Un partido bárbaro Y ahora ya con gol Han jugado bien los dos A su manera Un gran gol Sobre todo por la maniobra previa Una combinación De pases Sencillamente Estupendo Es el fútbol En su estado puro A disfrutarlo 1-0 Está el partido Acaban de pasar al frente En el marcador No tienen que dejar Que los rivales reaccionen Enzo Pérez River Plate 1-0 El partido En este inicio 1-0 Está el partido Martínez Lo tomaron justo Martínez La toca muy mala Regalaba Pelota larga Escapada Fenomenal Atención De la Cruz Se está habilitado Y el árbitro Marca el final Del primer tiempo Señoras y señores Esperando Por este segundo tiempo Señoras y señores 1-0 El partido En general El equipo Estuvo sólido No fue una ecuación Deslumbrante Pero tuvo pasaje De buen fútbol Gracias a eso Se va al descanso En ventaja La diferencia Solamente De un gol Esperemos Que el segundo tiempo Sea emocionante Un abrazo grande Para el querido Mario Gésped Marito Un abrazo Incierto final De este partido Herrera Martínez De la Cruz Mira el centro Viene Lo trabaron justo De la Cruz Herrera Enzo Pérez Enzo Pérez Largo envío Pablo Díaz Herrera Herrera Por el costado La va entregando Muy mal Tiro demasiado Traba lucha Y gana Borja Fernando Tobio Largo envío Martínez Pelota a la izquierda Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Aliento La va dominando La va dominando En la salida Es un colaborador Incansable En defensa Un ejemplo De disciplina El envío largo Herrera Herrera Allí Martínez Llegando Llegando a los 10 minutos Llegando a los 10 minutos Del segundo tiempo Fertoli Quita limpito Qué bien está cortando El circuito de juego Del rival Muy atentos En ese sector Del campo Enzo Pérez Abre fuego Díaz Mite el cambio De frente Así Otro pelotazo Pablo Díaz Herrera Así Martínez Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Limpio Cucaró Asaltando el balón A dividir Marca lateral Mientras las modificaciones El técnico busca Más variantes Arriba Con el ingreso De este delantero Él está Y esto saque De este delarco Qué inteligencia Para jugar Muy buen intento Para aprovechar Todo el espacio Por el centro Se está habilitar A colocar Se queda del arco Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Y los defensores Lo saben Así que tienen Que cerrarse rápido Para no dejarlo Para patear Huracán Bueno Se caía de Maduro Herrera Largo envío El tiro largo Se levanta la cabeza Puede ser Así Martínez Qué escapada Fenomenal Mete el envío largo Huracán Se viene un cambio No Sí Se prepara Para ingresar Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad De la cruz Aliendo Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar En ventaja Espero Que no lo terminen Lamentando A sacarlo El balón A dividir Enzo Pérez Allí Martínez El pelotazo largo Hacia arriba La rechaza Apurado Enzo Pérez Largo envío Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo Sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Traba lucha y gana Martínez Díaz Riverplay Momento de nervios En el partido Señoras y señores Que siestitas Se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Largo envío Allí cortaba Díaz Paulo Díaz Aliendro De la Cruz Martínez Aliendro El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido Una victoria De los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron Anular los ataques Constantes Del rival Y sé